Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas. Otros se curan. De venta en farmacias por solo un euro. Médicos sin fronteras.